Nadie se ve obligado a emigrar, partes lo haga por… Se requiere la fuerza de trabajo de México y de Centroamérica. Entonces, en vez de la ilegalidad por la migración como se ha venido presentando, puede buscarse un mecanismo de entrega de visas para trabajadores. Gracias por ver el video.